¿Qué significa para usted esta designación? Por supuesto un profundo orgullo que la Presidenta haya designado al frente del AFSCA. Somos convencidos de la importancia que tiene esta ley para profundizar y mejorar nuestra democracia, garantizar más libertad de expresión, garantizar más pluralidad, más diversidad, porque somos conscientes que la concentración mediática lesiona, obviamente, la democracia de la palabra. Por lo tanto, estamos convencidos de la importancia de la plena vigencia, la aplicación, estamos convencidos de la importancia de la aplicación de esta ley. Y por supuesto, entonces, el orgullo. La Presidenta ha planteado un mandato claro, contundente y sencillo, que es cumplir la ley. Es cuestión exclusivamente, cumplir la ley sin ningún privilegio y sin ninguna excepción. ¿Qué va a hacer ahora el sujeto? Vamos a trabajar para que el conjunto del mercado de la comunicación tenga el mejor camino para adecuarse, obviamente, a la ley. Lo que necesitamos es que la ley esté como corresponde, vigente, y todos, todos, sin ninguna excepción, cumpliendo la ley. Es muy sencillo. Lo que estamos acá es aplicando una ley votada, una ley de la democracia, una ley que tiene amplia mayoría, con amplio consenso, muy discutida, con mucha gente discutida, debatida, años y años, y plasmada con un gran consenso. Lo que estamos planteando es la aplicación de la ley, sin ninguna excepción y sin ningún privilegio, las reglas claras para todo el mundo, dentro de la ley todo fuera de nada, y que, obviamente, el poder aplicar la ley con claridad, permita mejorar, entonces, la calidad de la democracia, porque garantiza la democracia de la palabra, y es una ley que tiene el objetivo de mayor libertad de expresión, mayor democracia, mayor pluralidad, mayor diversidad, mayor libertad.